Detrás del cementerio, José María Paz al 500 y estamos en comunicación con Estefanía, Estefanía quien reside en esta vivienda de allí del barrio Cementerio y vamos a charlar con ella a través de tu radio. Hola Estefanía, buen día. Hola, buen día. Bueno, acabo de ver la foto que nos enviaste. Sí, no sabes justo que la vimos. A ver, contame, vos estabas lavando los platos, ¿cómo fue? Estaba por eso me la mostraron nene y cuando abrí la canilla no estaba. Después cuando fui a charlar agua en la leche lo vimos ahí. Qué bárbaro. ¿Estaba en el interior de la pileta? Claro, sí, donde estaban los platos. ¿Y es la primera vez que encuentras algo así en tu casa? Y acá sí, en mi casa sí la primera vez, pero un vecino encontró una vez, como 15 creo. ¿Qué hay, un criadero de alacranes? Y supuestamente le picó al vecino. ¿Es el señor que nosotros contamos hace un tiempo acá, entonces? Claro, el mismo. ¿Lo recuerdo? De la casa de él más para atrás vivimos nosotros. ¿Y qué te dijeron? ¿Lo pudieron llevar para que lo analicen, Estefanía? Sí, lo llevó mi cuñado y lo dejó ahí. Dice que lo iban a analizar a ver si era veneroso, pero en el tanque dijeron que era veneroso. Por las características que tienen, le dijeron que era venenoso. Claro. ¿Cómo? En la veterinaria también lo llevó y le dijeron lo mismo. En la veterinaria le dijeron lo mismo. Claro. Ahora, qué peligro, ¿no? Porque digo, por los chicos, más que nada. Uno adulto se puede rescatar de la situación y por lo menos tratar de no tocarlo, etcétera. Pero para una criatura... Claro, encima yo tengo un nene de dos, viste, y están mis sobrinos también que son chicos y no tenemos miedo y nadie, o sea, nadie hace nada porque ya tuvo el caso de este chico también y no sabemos si hay veneno para tirar o qué. Ahora, ¿cómo nadie va a fumigar o a controlar o a hablar con ustedes? Porque digo, no es el primer caso. Tenemos el antecedente de este señor, que yo lo recuerdo porque lo hablamos acá en la radio. Ahora vos nos estás contando que no encontraste la pileta de la cocina. Sí, y los del tanque le dijeron a mi cuñado que no pueden tirar el veneno porque dice que puede matar más o menos a 300 personas, que es muy fuerte. Pero, ¿y entonces cómo fumigás? Sí, claro, nosotros le decíamos por el tema de los chicos. Tenemos miedo. ¿Qué digo, que tenés que desalojar todo el barrio para fumigar? Parece que sí. ¿Tan fuerte el veneno o no tienen veneno? Sí, y ellos dijeron que era muy fuerte el veneno, no sé si tendrán o no. Pero pueden echar por el tema de... Lo tienen que traer. Lo tienen que traer aparte, también dice. Pero, ¿y qué esperan? ¿Que le pique a alguien? Y parece. Nosotros, digo, estamos asestados, ahora movemos las cosas, miramos y... El tema va a ser de noche, tenemos miedo de que se suban a la cama, algo de eso, y tenemos a todos chiquitos. Pero, por supuesto, Dios, apareció en la pileta del baño, de la cocina puede aparecer en cualquier lugar. Sí. Pero sí que lo vimos justo nosotros, y los chicos estaban durmiendo, porque... ¿Y era el único, Estefanía, que estaba en tu casa? Sí, el único que encontramos ahora, sí. Bueno, imagino que esto te llevará ahora a revisar rincón por rincón, ¿no? Sí, sí, estábamos haciendo eso. ¡Qué bárbaro! La verdad que es una cosa increíble. Pero además con esto también que contás, ¿no? Que un vecino encontró tanta cantidad. O sea, que es un lugar donde evidentemente es proclive para que se críen ahí. Claro. Dicen que vienen por el tema de la mugre y comen cuscaracha y esas cosas. Claro, exacto. Nosotros vengan de ahora. Qué bárbaro, ¿no? Bueno. Y te mandas helada, porque el vecino sacó, ahora nosotros encontramos a ese y no te dan respeta. No, realmente es una cosa increíble. Estefanía, te agradezco mucho que nos has atendido, ¿eh? No, usted. Y por favor, gracias, ¿eh? Gracias por el contacto. Por favor, que la gente de bromatología vaya al lugar y verifique esto. Porque digo, ¿qué van a esperar a que la gente le terminen picando los alacranes? Porque puedo entender un montón de cosas, ¿no? Un montón de situaciones que se puedan dar, que haya que examinar, etcétera, etcétera. Pero digo, hay criaturas. Una persona adulta sabe, tal vez, de alguna manera, con recomendaciones y demás, cómo hacer frente a una situación así. Pero digo, ¿qué pasa con una criatura, por ejemplo? Porque además ni siquiera saben la característica que tiene, si es de las especies venenosas o no. Esto es lo realmente preocupante. Y no es meramente un comentario radial, ¿eh?